Música ¡Mi hermano! Jajajaja Dios Cómo nunca había jugado este juego hermano en mi vida Y realmente les puedo decir que soy malo ¿Qué pasa Teguzzi? Sean bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les estaré trayendo un juegazo Para no ser más larga esta intro Te recuerdo para que te suscribas a este canal Actives la campanilla Y me dejes un like La campanilla es para cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación Obviamente se me olvidó de decirte recordártelo Pero no importa Eso es algo que normalmente tienes que hacer inconscientemente o incluso no Estás suscrito, sí, ¿verdad? Si eres nuevo, bienvenido mi bro Ahora formas parte de los tecus Que me sigas en mis redes sociales Que te la dejaré en la descripción de este video Mi nuevo canal de Twitch Donde estaré haciendo Streams O directos Como le digan En cualquier parte Tres veces a la semana Y sin más nada que decir Vayamos con este video Presa Vamos, vamos Muévete No, no, no Puto Vamos Ay, uy Es que soy malo hermano Vamos 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 Sí, sí Tú me paren Mira Mira Pero 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 que puntería Más mala Cúbrete 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 Venga Acá Venga Oh Ajá Viene ahí al lado Pero no se sabe Lo que le esperan Hombre Que hice Que hice Ay Que hice Que hice Que hice Es la tuya Mara Coño 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 Agárrate Agárrate Ah No Tu madre Esa no Era Joder Bueno Ya que Tu madre Tu madre Tu madre No ¿Dónde está? Uy De hecho Como dice la tía Apunta Sin pensar Quitate 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 ¡Vamos! ¡Remontándola! No sé ¿Dónde me están disparando? ¡Predo! 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 ¿Qué es? ¿Es un boss? Parece que sí No me digas que aquí hay boss No me digas que aquí hay boss Toma ya Dios Que buena Y registrada Ven acá hermano Me mató con eso Dígale pues Otro más De hecho ya hay unos Tres Dios 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 ¡Súbales hermanos! ¡Súbales! ¡Listo! ¡Mira ese tornado está perdido! ¡Dios! ¡Pero me quiere! ¡Mirame! No te voy a dejar que ni te respires ¡Listo! 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 Culpa mía, me confié mucho y bueno, ahí está. En tu cara, hermano. No me olvides que... Vamos, vamos, vamos Ay, no me digas la ruina Vamos, vamos, vamos Lo voy a dejar Porque por aquí anda un loquito Y yo no quiero que me... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¿De hecho, de donde dejé la bola esa? Tres, tres, tres Uy, uy, uy Tres No, 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 no ¿Qué hace? Tres, tres, tres Tres, tres, tres un tío que con una sola hermano estoy asesinado Dios, Dios 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 estoy muerto, no tengo vida ríndete me agarraron de hecho parece que sí estaba muy concentrado en lo suyo no se dio de cuenta que estaba alguien aquí y se están madreando por allá y por allá se están madreando no se déjen De hecho pedí el primer golpe No, 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 no